Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la seccional Cesar, formuló imputación de cargos en contra de Luis Hernando Olascar Rotafur, alcalde de Tamalameque, Cesar, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción. De acuerdo con la investigación, el funcionario habría expedido el decreto 0047 del 5 de mayo de 2020, mediante el cual se nombró al médico Yuri Miguel Castro Zambrano como gerente de la empresa social del Estado S Hospital de Tamalameque. En desarrollo de la recolección de pruebas, se evidenció que con esta determinación el mandatario habría actuado en contra de los resultados obtenidos en el concurso de méritos llevado a cabo por la elección del servidor, evento que el mismo Alascar Rotafur habría regulado y ejecutado. Se estableció que la persona nombrada al parecer no tenía las calidades necesarias para el cargo, tampoco superó la evaluación psicotécnica realizada por el equipo designado que tenía como objetivo esa tarea. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.